¿Qué es la Comisión de la Verdad? La Comisión de la Verdad ha logrado colectar y organizar una cantidad de información que nadie había hecho antes de ese período de la historia. Yo creo que esa es una primera cosa que contribuye mucho para futuras investigaciones o para continuar conociendo lo que pasó en esos 20 años que investigó la Comisión. Yo sí creo que eso fue como un esfuerzo enorme, pero además con autoridades que te da la Comisión, que te permite ingresar a varios sitios y varias dependencias pidiendo información. Y la hemos organizado. O sea, creo que ese es como un paquete de información importantísimo, organizado, colectado sobre ese período de historia. Una segunda cosa que me parece bien importante es una cantidad de testimonios que no solo son los testimonios de las audiencias públicas, de los testimonios orales que se dieron en reserva, que son casi 19.000, sino una cantidad de otros testimonios que se tomaron durante las investigaciones de campo. Son otros miles de testimonios, más los que se tomó, que fueron otros mil en las cárceles, con los presos del MRTA y del Sendero Luminoso. Creo que eso es totalmente nuevo. O sea, el otro es un acopio de información y organizaciones, pero otro es lo que produjo el proceso de la Comisión de la Verdad. Y creo que lo más valioso y de alguna manera creo que es lo más valioso de estos tipos de procesos en el mundo entero es que hay una colección de testimonios orales, que es como la historia oral, que nunca se hace, por lo menos no se hace en las magnitudes que puede hacerlo una Comisión de la Verdad. Porque lo puedes hacer con investigadores, pero recibir miles de miles de testimonios, más de 30.000 testimonios que te cuentan la historia, es una cosa, creo que es una de las cosas más valiosas del legado de la Comisión. ¿Y por qué? Porque primero que es gente que normalmente nadie consulta y solo son investigaciones académicas que dan y recogen de acuerdo al interés de la investigación. En cambio de estos procesos es como ahora te presto atención a ti y cuéntame qué cosa quieres contarme de lo que pasaste durante la dictadura o lo que pasaste durante la guerra. Y creo que la importancia es que cuando te cuentan así te están contando de la vida. O sea, no es una narración histórica de documentos que te dan, no, te están diciendo qué les pasó, después cómo cambió su vida o qué cosas hicieron, con quién discutieron, dónde fueron, entonces son como pequeñas historias que te están dando información sobre la vida de una sociedad y cómo funciona. Y yo creo que ese es uno de los valores, para mí, es una de las contribuciones más grandes en Perú de lo que se ha dejado como legado. Que no pudimos, que no accedimos, no accedimos a información secreta de la policía, no pudimos acceder a información, a manuales sí, pero no partes ni directivas en las Fuerzas Armadas, que nos podían haber llevado a poder individualizar responsabilidades. Cuando a los del ejército que estaban obligados a darnos la información, le pedíamos los manuales, nos lo mandaban, pero cuando le pedíamos los partes, los archivos, eso ya lo habían quemado, ya no existían o nunca hubo directiva. Pero bueno, todo eso es una parte que ha quedado fuera de nuestro alcance, que sigue siendo guardada, o no sé si la habrán destruido. Pero también yo extraño, porque fue muy poco tiempo, no nos dio la posibilidad de entrar a conocer temas más particulares, que me parece que tienen un impacto y que sufrieron, son sectores de la sociedad que sufrieron y les impactó de alguna manera el conflicto y que no tuvimos tiempo. Y por ejemplo, que a mí me da pena y que creo que es una tarea pendiente, por ejemplo, los soldados, los soldados del ejército. Esos soldados son tan indígenas como la gente que fue asesinada en las áreas rurales. Y nadie sabe qué pasó con ellos. Y eran como los que los mandaban en primera fila, y si no hacían caso, eran víctimas también. Cuando más adelante se ha pedido para hacer el registro de víctimas, que los tenemos que incluir, y hemos pedido al ejército qué pasó, quiénes estaban, cuántos han muerto, no saben. Porque no lo tienen en registro, porque no tuvieron el cuidado. O sea, saben que ya no están ahí, pero si su retiro o si murieron estuvo ligado al conflicto, porque estaba haciendo servicio militar en el momento del conflicto en algún lado, no lo saben. Yo creo que esa es una deuda porque esa gente tiene familia y nadie les ha prestado atención. La otra son los niños. Niños, nosotros sabíamos, tenemos como información qué es lo que le ha pasado, como grande, general. Pero esos niños que ahora son grandes y cuando hicimos la comisión son grandes, creo que es todo un área que no logramos explorar y que no está documentada adecuadamente. O niñas, que eran niñas que cuando quedaban huérfanas, y yo he hablado con los militares, y decía, ¿qué hiciste con estas chiquitas? Y se no las podía tener en el cuartel y no había dónde mandarlas. Entonces las mandaban de sirvientas a sus casas, en Lima. Niñas de nueve años, de diez años, que no sabían ni hablar el idioma. ¿Dónde están? ¿Qué fue de ellas? O sea, y se las llevaban de sirvientas. Tenemos algunas historias, o sea, algunas le fue bien, otras le fue bien. Pero te das cuenta, o sea, son como ya como sectores de la sociedad a los que nosotros no tuvimos el tiempo de llegar. Y que creo que también es algo que se tiene que completar en algún momento y colectar esa información, porque, y termino con esto, es, por ejemplo, algo que hasta ahora no lo pueden procesar en Perú. es qué pasó con la familia de los terroristas, de los hijos de Sendero, que sus padres eran senderistas, pero los hijos no, o del MRTA. Ese es como así vedado, ¿no? O sea, no, no se puede ni siquiera hablar de ellos. Y es como las muertes que no importan, ¿no? O sea, no, porque ese era un criminal. ¿Y qué pasó con el hijo, no? O sea, sí, hay un montón, hay una lista de áreas, de sectores, como los hijos productos de violación, que la gente sabe que fue producto de la violación y son marcados. ¿Y qué pasa con ellos, no? Bueno, sí, creo que no, toda esa parte es falta. La primera conclusión de la Comisión de la Verdad, nuestra primera conclusión fue que el conflicto armado interno de 1980 al año 2000, fue el conflicto más grande que se ha vivido en el país después de que se creó la República de Perú. pero además, y lo decimos en la primera conclusión, pero además nos reveló brechas tremendas en la sociedad peruana que nos tiene que hacer reflexionar sobre la tarea que tiene por delante la sociedad peruana para construirnos como una sola sociedad con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y creo que eso fue como uno de los mensajes más grandes que deja la Comisión de la Verdad la inequidad y la exclusión de sectores enormes de la sociedad que todavía siguen en la pobreza. ¿Qué cosa ha contribuido la Comisión? Es difícil poder decir que es gracias a la Comisión de la Verdad que se han avanzado en estos temas, pero sí creo que incorpora nuevas preocupaciones al Estado que no estaban cubiertas y que tuvieron que ser revisadas a la luz del informe. Cosas tan elementales como, por ejemplo, la obtención del Documento Nacional de Identidad. En algunos países eso no tiene ningún sentido, pero en mi país tú no tienes el Documento Nacional de Identidad, no puedes matricular a tus hijos, no puedes hacer una serie de trámites, no eres un ciudadano completo. Entonces te piden para todo tu documento de identidad. Y no tenían incorporado que durante la guerra interna se destruyeron los archivos municipales en las zonas rurales. Eso era impensable en Lima ni con la entidad que está encargada de eso. Esa raíz del informe de la Comisión que se han producido y se han tenido que cambiar, y se ha cambiado las leyes, y se ha hecho una serie de procedimientos que facilitan la regularización jurídica de esta prueba, era impensable. Otro tema que fue, creo, lo primero que se cambió era el reconocimiento del desplazamiento. En el conflicto se habían desplazado más de medio millón de personas y no tenían ningún estatus, no existían, o sea, no estaba incorporado como un problema y menos como un tema de una violación de un derecho. Lo primero que se hizo cuando se terminó la comisión fue, se dio una ley en el Congreso reconociendo el desplazamiento como una violación a los derechos humanos, se abrió un archivo, hay un ministerio que tiene adscrito a ese ministerio, que es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que tiene una dirección especial para atender el desplazamiento. Ya, no te puedo decir que es muy eficiente, pero sí se creó una dirección para eso. Lo mismo para las personas desaparecidas. Se modificó los estándares de la investigación forense antes de la Comisión de la Verdad, la única experiencia cuando se encontró, se ubicó por un proceso judicial, los restos que habían sido desaparecidos de unos estudiantes de la Cantuta, de una universidad en el Perú, en Lima, los restos fueron entregados a sus familiares en cajas de leche. Esa era toda la experiencia anterior a la Comisión de la Verdad. Ahora es que eso es impensable. En 15 días hay estándares de exhumaciones, se ha entrenado, se abrieron incluso cursos específicos en la universidad para la capacitación y el entrenamiento de la investigación forense. O sea, los protocolos se han introducido. O sea, ahora es impensable que te pueden devolver a tu casa en cajas de leche y gloria los restos de tu familiar. Entonces, sí hay un impacto. O sea, hay impactos grandes que de alguna manera están preparando al Estado para servir mejor cuando situaciones futuras se vuelvan a pasar. Por ejemplo, todo lo que es salud, ¿no? Salud mental. Eso también era en todas las áreas donde estuvo la guerra, por decir Ayacucho, no había, creo que había un psiquiatra, pero era un psiquiatra que atendía dando pastillas a las personas que estaban con estrés. Pero entender lo que fueran las secuelas psicológicas de haber estado en medio de una guerra, no se entendía. Nadie le había prestado atención. Ahora hay protocolos. Y hay entrenamientos. Y hay equipos que van y trabajan. O sea, sí hay, ¿no? O sea, yo sí creo que al final hay un efecto. Hay un efecto importante que algunos, creo, en mi país, por lo menos, son críticos porque quisieran cambios mayores. Pero si uno ve en perspectiva de 20 años o 30 años de cuando fue el conflicto a lo que es la sociedad peruana ahora, yo sí creo que hay avances y que sí han impactado. O sea, sí, es bien positivo. Yo creo que es absolutamente positivo y útil el intercambio de experiencia. en Perú, porque fuimos la comisión número 22, cuando peleamos por crear una comisión de la verdad, todos estábamos convencidos hasta que se creó la comisión de la verdad. Y cuando estábamos ahí sentados se decían, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo se organiza esta comisión de la verdad? Es increíble, o sea, uno tiene ya la idea de que quieres cambiar la historia oficial, poner, saber qué cosa pasó con las víctimas y alcanzar la justicia, pero ¿cómo la haces? No teníamos idea de cómo empezar, ni idea por dónde. Y entonces sí nos ayudó y invitamos gente y se organizaron talleres y vino gente de otras comisiones que nos contaban cómo habían ellos organizado su trabajo y yo creo que ahí hay algo que es indiscutible que fue útil. Yo no lo dudo. Lo que es importante es que cuando tú estás intercambiando tu experiencia no tanto es la culpa del que te está contando cómo lo organizó, sino la claridad que tiene la gente del manejo de su cultura, del manejo de su propia problemática y tomar lo que le conviene o cambiarlo. Por ejemplo, nosotros. Todo lo que era la base de datos, cómo organizar esta cosa de los testimonios y todo, nos lo copiamos de la Comisión de la Verdad de Guatemala porque considerábamos que era la más parecida a nosotros por la población indígena. Y nos ayudó muchísimo y vino la persona que organizó la investigación y nos ayudó. Nosotros después adaptamos, pero lo tomamos ahí. Y la otra que fue así fundamental era Sudáfrica. Las audiencias públicas de Sudáfrica fueron tan famosas y decimos ¡Ah, eso queremos! Y trajimos a la persona encargada, al director de la Comisión de Sudáfrica, a que nos cuente todo. Y nos contó absolutamente todo. O sea, los detalles hasta el checklist de lo que tenía que tener en cuenta para que todo funcione. Cosas así como cuidar con la prensa porque una vez que estás con los testigos tienes que protegernos porque la prensa se va a ir encima. O sea, detalles que es imposible que tú te lo sepas antes. Y entonces la utilidad a mí me parece fue, yo no lo dudo, y bueno, teníamos nuestro checklist con él, pero sus audiencias públicas, el contenido de sus audiencias públicas, el objetivo de sus audiencias públicas, nosotros tuvimos total claridad que íbamos a hacer audiencias públicas pero jamás íbamos a hacer unas audiencias públicas como la de ellos. Por ejemplo, nunca, nunca dijimos jamás vamos a poner a una víctima en frente de su perpetrador para pedirse perdón y después los vas a abrazar porque se perdonaron. Eso de ninguna manera, como tampoco quisimos poner como si fuera un juicio y que la gente venía y te podía contar, tampoco fue parte de la investigación, que es una cosa también central en las audiencias públicas de Sudáfrica de que son parte de la investigación. Ellos mandaban a alguien y abrían una lista de todos los que querían dar testimonio y los recibían. Y era parte del área de investigación, para nosotros no. Para nosotros no era parte de la investigación, era parte de abrir un espacio público, democrático, en donde estas personas nos contaban lo que era su verdad, lo que era su memoria, no era la verdad, pero era qué es lo que ellos querían contarle a la comisión en frente de la sociedad. Y para nosotros eran más una estrategia pedagógica para la sociedad de que conociera. ¿Te das cuenta? O sea, sintetizando es yo creo que es utilísimo conocer la experiencia y yo sí creo que esos intercambios se deberían dar siempre, pero tiene mucho que ver la propia comisión que maneje su propio contexto, sus propios objetivos políticos y que sepa trabajar eso de manera absolutamente independiente. Lo que es nefasto es si es que hay, y porque lo hay y por eso lo menciono, hay alguna gente que cree que tiene la receta de cómo se debe organizar estos procesos, entonces es paso uno, paso dos y paso tres. Y digo, no, yo quiero ir al tres. No, 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 tienes que ser paso uno y después el paso... Eso yo creo que es absolutamente perjudicial, pero intercambiar me parece de una utilidad enorme, enorme. y de una utilidad